¿Qué es la viruela símica? En las etapas clínicas, la primera le llamamos periodo prodrómico, que es cuando empiezan los síntomas no característicos de la enfermedad, que se caracterizan por fiebre, cefalea intensa, que es dolor de cabeza, linfadenopatía, esto quiere decir que los ganglios linfáticos se inflaman, generalmente están en el cuello, detrás de las orejitas, en las ingles. Va a haber lumbalgia, que es dolor en la espalda, mialgias, que son dolores en los músculos, y astenia. La astenia quiere decir que tengo pereza o flojera de hacer las cosas. Posteriormente viene el periodo de erupción cutánea, que este aparece del día uno o hasta el tercer día después de la fiebre, y aparecen lesiones cutáneas, vamos a hablarle como vesiculitas, primero en cara y luego en el resto del cuerpo. Estas lesiones van evolucionando a unas lesiones características que médicamente se llaman máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. La costra es ya el estado final que ya se nos cae, ahora sí que la costrita, y a partir de ahí el paciente ya no tiene enfermedad, ya se autolimitó y autocuró. Sí decir que no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, se dan los lineamientos que son para el manejo, es una hidratación, estar bien hidratados, adecuada. Tratamiento sintomático, quiere decir que si tengo fiebre, pues voy a tomar paracetamol o ibuprofeno.